Wow, wow, it's the C.O. baby, Naxxon, D.A.R. Solo quiero, no estés tranquila, ma. Tranquila, mamá, no llores, todo está bien, todo va a pasar Y vamos a estar de diez, te invito a viajar Vamos hasta donde se ve, lo bueno va a llegar Solo pido TNF, tranquila, mamá No llores, todo está bien, todo va a pasar Y vamos a estar de diez, te invito a viajar Vamos hasta donde se ve, lo bueno va a llegar Solo pido TNF Y lo único que pido mujer, el tiempo es mucho pero no se va a detener Prometo que vamos a estar bien, solo hay que ser positivo y es lo que voy a hacer Vos dame tiempo para crecer, el camino es duro pero mami ya me embarqué Es algo que hace tiempo jure, vos ya sos una reina y un castillo hay que hacer Pero vos tranquila, mamá, la cosa de a poco se va a dar Y vos no te preocupes por nada, yo ya te dije que la voy a mejorar Cuando necesites sabes que acá siempre voy a estar Y mientras yo viva nadie te va a lastimar No más jamás No llores, todo está bien, todo va a pasar Y vamos hasta donde se ve, lo bueno va a llegar Solo pido TNF Tranquila mamá No llores, todo está bien, todo va a pasar Y vamos hasta donde se ve, lo bueno va a llegar Solo pido TNF Ya pasamos mil tormentas, como es Y seguimos firmes como ayer Fuiste y eres faro en mi oscuridad A tu lado no temo caer jamás Lo que no te mata te hace más fuerte Por eso te digo sigamos contra la corriente Sé paciente, sé que se puede Saldremos y estamos juntos siempre de frente Que no te abrume lo que diga la gente Toda racha complicada es momentánea Por ti bonita yo muevo montaña Solo a tu lado siento que nada me para No llores, todo está bien, todo va a pasar Y vamos a estar de diez Te invito a viajar Vamos hasta donde se ve, lo bueno va a llegar Solo pido TNF 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 TNF